Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo, hoy American Track Y vamos a continuar un poquito con las rutas El último día estuvimos, a ver, me he caído trabajo Si no me equivoco, estuvimos en Barstow, ¿verdad? Barstow, no sé ni pronunciarlo Pues voy a buscar algo de Barstow a otro sitio ¿Y cómo lo voy a elegir? Pues con el camión que me guste, ni más ni menos O el que más me guste, ¿qué tenemos aquí? Arados Con este Volvo, otro Volvo, ¿verdad? Este no es un Volvo, ¿qué es esto? Un Mac, y este es otro Mac Me parecían Volvos Western Star, para que veáis lo que entiendo de camiones americanos Un Peterbilt y un Western Star Depósito de mezclado, me llama la atención Voy a llevar un depósito de mezclado ¿Pero volvemos a Los Ángeles? No, veníamos de Las Vegas Cierto, cierto Íbamos dirección Los Ángeles Me gusta, nos vamos a la costa Aceptamos el trabajo de hoy Hacía unos días que no entraba aquí al Al American Track ¿Se me ha antojado? ¿Se me ha antojado hoy? Pues hala, nos vamos de viaje Vale, volante blandito ya Ya está Me gusta Vale, arrancamos este trasto Bien, suena bien, me gusta Vamos a verlo por fuera ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un depósito mezclado que llamamos un remolque de plataforma Vale Me mola el Mac, este rojo se ve muy bonito Veámoslo por dentro Uh, tenemos ahí una buena zona de cama ahí atrás Para echarnos una buena siesta Pues nada, vámonos Vámonos de aquí Eh, ¿dónde está la salida? Hacia la izquierda, ¿verdad? Sí, hacia allá Lo que han encendido son las luces Y me gusta llevar las luces encendidas Esto es de emergencia Es que no me acuerdo dónde tenía configurado todo esto Esto es el intermitente aquí No, las luces ahí Eso es El claxon, vale Mira, para un lado, para el otro Y hacia abajo no tengo nada puesto Correcto, y aquí Los limpias Más deprisa, más despacio Vale Intermitentes ¿Tú te crees que tengamos que andar todavía así? Salgamos de aquí Ahora ha puesto el freno en la mano Que es muy yo Vale, y tenemos que salir ya aquí a la izquierda Adiós, Manolo Que vaya bien Es que tengo solamente el retrovisor arriba e izquierda Pero necesitaría perfectamente los dos También os lo digo, eh Vale, no viene nadie de aquí cercano Me voy a meter desde el tirón Sé que no está bien Pero me voy a meter del tirón Y es que no veo nada a la derecha A la derecha improviso totalmente Pero totalmente Vale, tenemos que girar aquí a la derecha también Pero no tenemos que hacerse el paso Ni nada por el estilo Oye, hacía pues eso Un tipo que no jugaba Que no... Que no le daba caña a esto Eso, pues el intermitente para la derecha Para que sepáis que os dejo medio pasar Solo medio, eh No flipéis Vamos a bajar un poquito las revoluciones Es que no sé lo que toca abrirme o no Ya os lo digo de verdad Al no tener el espejo de la derecha Tendría que ir mirando así Voy muy revolucionado Venga, aceleremos Que podemos ir mucho más rápido De lo que vamos Estos trastos americanos Tienes unos motores Que pa' qué Tienes un correo nuevo El banco Que me da dinero, seguro Vamos a ver ¿Pasas o no pasas, amigo? Sí, sí Ormigonera, pasa ¿No es que nosotros vamos pa' la izquierda? Ahí estamos Pues a la autovía Perfecto Pues démosle chicha a este trasto Metió bien la marcha, sí No la había metido Esto me pasa por mirar Ole, que me ha dejado pasar el otro vehículo Se venía por detrás Ese Ese que lo acabo de hacer parar Perdón Perdón No sé si me ha pitado Pero lo tendría que haber hecho Si no lo ha hecho Y seguimos Por aquí La salía a la derecha Pero nosotros No es la nuestra Se me ha olvidado conducir Se me ha olvidado Completamente conducir Que vea A tope Oye, bonito Todo esto El desierto Y vamos dirección al mar Vamos a ir a hacer una visita Al mar Yo creo que va a ser cortito El viaje de hoy Bueno, yo creo Lo digo muy alto Lengu Solo salida Nosotros vamos a seguir por aquí Y sí que No tenemos limitador No tenemos limitador Porque vamos ya a 60 millas por hora Y tendríamos que ir a 55 millas por hora Y nos va a hacer una gracia Me va a tocar un poquito el freno y todo Por si acaso Solo Claro Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado a que en el Eurotrux Sí que te he puesto el limitador Y aquí no me doy cuenta de que no Y me gusta respetar los límites de velocidad No quiero que me pongan una multa innecesaria Una parada de camiones Qué guapa En esas paradas podemos Sí La respuesta es si Acabo de mirar el GPS Y sí podemos meternos nosotros en esas paradas Hostias, cómo sonaba Lo que voy a hacer es Bajamos un poquito la ventanilla No voy a mirar para adelante mejor Eso sería más interesante Que si viene curva Ahí estamos Mira para adelante Que al final tenemos un accidente Vale Cambiamos al carril de la derecha del todo Ah, línea de camiones Para vehículos lentos Pero nosotros vamos de sobra de rápido Y tenemos un pedazo camión del copón De gasolina, bien Hay que estar pendiente Que no me salte la reserva o algo así Bueno, digo que tal Pero sí, sí Se nota que es puesta arriba Mirad Voy pedal a fondo, eh Pedal a fondo Y creo que me va a tocar revolucionar esto un poco más ¡Ah, precioso! Así llegamos a las 2.000 revoluciones O las 20.000 Yo veo el 20 y digo 20.000 Pero creo que son 2.000 por 100 Sí Bueno, que también está aquí nuestra salida Ahora que me estoy fijando Ah, no, que es la autovía Que se separa ahí en dos Vale, 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 vale Pues a revolucionar otra vez Vamos, vamos, vamos Que tú puedes pequeño Hasta las 20.000 Ahí estamos Ha sido un poquito antes Lo sé Lo sé, lo sé Yo también lo he visto Aquí cuida que se nos viene curva Cuidadito que se nos viene curva Y la estoy tomando por el arce Hasta yo me multaba Oh, tranquilito el viaje Por cierto No hemos puesto música en el viaje Ya decía yo que me faltaba algo No tengo Oh Que es verdad Que la música la tengo en NTS Que no es en la misma carpeta Pues nada Volvemos aquí a la carretera Fallo mío Yo voy a poneros un poquito de música Pues no sabéis que así es música Ya os lo voy diciendo Venga, mantenemos la velocidad Que no la queremos liar Despacito Es desierto todo, eh Mirad, desierto, desierto Y más desierto Por donde miréis De estas formas Me estoy fijando Esas líneas de ahí arriba Están muy cartoon Buah Casi le reviento El SUV Eso te pasa por comprarte un SUV Voy a subir la ventanilla A esta Que hubo el motor de estos parguelas Que se compra en SUV Pues yo me he comprado en SUV Parguela Hostias Hostias Casi quemo los frenos también Porque vaya a cuesta abajo Vale, dirección Los Ángeles y Phoenix Esta es nuestra salida Seguimos frenando un poquillo Que con la propia fuerza de la cuesta abajo Es como se acelera, eh Venga, vamos frenando otro poquillo Perfecto Bien Seguimos también hacia la derecha Voy a frenar un poquito más Llevamos muy bajos de revoluciones Venga, acelera Y mirad a ver que no venga nadie por ahí Vale, aparentemente no Cruzad los dedos para que ahora en el retrovisor No vea un coche empotrándose Vale, perfecto No vea ningún coche empotrándose Yo iba por todas A ver, por otro lado nada Y nos incorporamos a otra autovía Y aquí de repente, mirad Palmeritas por todos los lados ¿Qué no? Sabía dónde están los dineros Mira Voy a revolucionar el trasto este Sí, sí, mirad De repente ahora todos verdes Hemos pasado de desierto a verde Bien, bien revolucionado Ahí está Que la gasolina no la pago yo La gasolina no la pago yo La paga mi jefe Así que ¿Un jeep? ¿Nos adelanta? Creo que sí Sí señor, un jeep Ahí está Bueno, es que estamos en Los Ángeles Claro ¿Cómo no va a haber un jeep así en Los Ángeles? ¿Verdad? Creo que tenemos que pasarnos al carril central Porque no vamos a Barranca nosotros Creo, eh Sí, sí, sí Que estoy viendo la señal así de lejos Y creo que sí Que nos dice que nos cambiamos de carril Y lo he hecho bien Lo he hecho bien Porque el otro carril se queda para la dirección Barranca Y nosotros a Barranca no vamos Obviamente, digo A todos palmeritas por todos los lados ¿Pero qué os parece? Sí, hacía muchísimo No me acordaba yo nada de esto, eh No me acordaba de nada de esto Y ahora nos pide que nos cambiemos al carril de la derecha Y así haremos Y así haremos Pero quita el GPS Que es que eres un noob Es que me lo han dicho alguna vez en los comentarios Es en plan de A ver, hijo mío A ver, hijo de Dios Si lo pongo así es porque quiero Me da igual que me llame Snuff, Naf y Pepino en vinagre O sea Búscate a un amigo que le importe tu opinión Vamos a desacelerar un poquillo Dirección Backer Shield Mejor he frenado demasiado Pero bueno, nos impulsa ahora la cuesta abajo Mirad, todos los edificios ahí de Los Ángeles, eh Esos son los grandes rascacielos de la ciudad Y aceleramos un poquito Dirección Northern Boulevard ¿Podemos salir? Que poquito tráfico hay, ¿no? Para ser Los Ángeles Tendría que estar lleno de Hammers Y movidas así, ¿no? Lleva muy bajo revoluciones Espérate Que te voy a calentar bien el motorcillo Para que ahora te entre Bien la marcha Ahí estamos Ahí sí, ahí sí Y nos cambiamos nuevamente de carril Esta va a ser nuestra salida, por cierto Me voy a meter sin mirar si viene nadie Que no me doy cuenta que no tengo el otro retrovisor Y habrá que ir reduciendo ahora en breve Que si no le voy a comer el culete a ese Porsche Cayenne Que tenemos ahí delante O ese SUV Los Ángeles Downtown Vale, vale Curioso Vamos al Downtown Al Downtown Esto es un Land Rover Esto es un coche inglés Se habrá vendido mucho en Estados Unidos Por lo que sea Es que tengo poca idea de lo que se vende en Estados Unidos A la hora de los vehículos Porque tú ves los programas típicos de coches de Estados Unidos Y ves coches clásicos Siempre son coches clásicos Entonces Poco te enteras De qué es lo que se vende en Estados Unidos Hostia, autobús Muy bien autobús Y nos cambiamos nuevamente de carril Habrá que mirar si viene alguien No viene nadie Perfecto Y por aquí sin la prisa Sin la prisa Porque esta salida es solo para nosotros ahora, creo, ¿no? No tengo ni idea Ahora lo vamos viendo No, venimos a un sitio mucho tranquilo ¿Qué gráfico? Qué poco me gusta tener tanto coche aquí a la derecha Así ¿Habéis visto aquel blanco de ahí alante? Allí Aquel blanco que está allí alante Cosa más bonita, tú Uy Perdón Al Subaru Tuning Que le echo ahí la pirula Por quedarme mirando el otro Al Subaru Dos tuneos Vale Que me cambio otra vez de carril Pues me cambio otra vez de carril Necesito que te quites del medio, señor Coche blanco Ahí estamos He descubierto los ángeles Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Aquí descubriendo E, E, U, U Vale, vale He hecho bien en cambiarme ¿Cuántos desvíos y cuántas mandangas tú? Ya vamos teniendo un poquito de sueño Por algo será A ver, supuestamente por aquí Puede ir más rápido Lo que no sé es por qué Estoy yendo tan despacio Lo normal que más adelante Que entramos poco bien los dos por aquí Ha tenido que frenar hasta él Ha tenido que frenar hasta él Pues ya estamos llegando Voy a quedar así a su culete y ya está Si nuestra salida está adelante a unos metros Bueno, digo ahí a su culete Como si pudiese alcanzarle Voy a quedar a fondo Porque como voy tan bajo de revoluciones No quiero calentar tanto el camión Bueno, levanto un poquito el pie y ya está Viene aquí una zona de curvitas Con límites de velocidad 45, eso es Ahora sí que reducimos La marcha del motor Y con cuidadito Nos vemos aquí en el túnel, ¿eh? Que ahora vamos justito Mirad cómo va el otro cambio también de espacio Justito, justito Así que apurando un poquito En línea blanca Por si acaso Y es otro SUV Si es que yo no lo entiendo, de verdad Vale, cambiamos de carril Tenemos la salida En esta especie como de autovía La salida directamente Tenemos que cruzarnos ahí en todo el medio Puede ser O me lo estoy inventando yo Estas cosas se hacen de verdad En Estados Unidos Este tipo de cruces En esta especie de medio autovía Te cruzas aquí en medio de la nada Por tu huevo en Morenos Sí, parece ser que sí, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Ah, vale Hay un semáforo ahí en medio de autoviento No he dicho nada Yo puedo ir frenando por aquí Eso es Vale, perfecto Se nos pone en verde ahora Como no viene nadie enfrente Me meto por aquí Y giramos nuevamente a la izquierda Así nos cerramos aquí para Y aprovecha que está en verde Aprovecha que está en verde Que luego nos ponen una multa ¿Habéis visto ya a la derecha el mar? Mira, mira, mira Bueno, ahora con el aparcamiento Se se ve poco ¿De verdad me tengo que meter por ese cacho camino Al lado de la playa? Me gusta Os lo digo de verdad Que me gusta que tengamos que meternos por aquí Ahora la cuestión Si me encuentro aquí de enfrente ¿Qué va a ocurrir? Hostia, los skaters Ahí haciendo skate y todo Míralos Qué curioso Y la gente pasando por la playa Vale, me subí a la acera Vamos a meter Que hay un buen espacio Tiene que mirar más o menos Me gusta esto, ¿eh? Una bobada, bro Qué chulo Venga, acelera Que nosotros venimos aquí a la derecha Aquí vamos a estar mucho más cerca de la playa Mira, por el paseo marítimo La gente de paseo Por el paseo marítimo Qué redundante también La verdad se ha dicho Tiene que ser raro ver un trasto como este Por aquí, por estas carreteras O sea, tú imagínate En pleno venidor Que estás en el paseo marítimo Y de repente un trasto Estos americanos Que son como dos veces de grande los europeos No sé si me explico ¿Sabes? Pues aquí sí Esto en Estados Unidos Sí se hace Interesante, ¿verdad? Voy a meter la cámara interior Ahí Me he quedado muy despacio Voy mucho más rápido todo el rato Pero claro Yo todo esto no lo había visto Y no me había venido por aquí Y me ha llamado tanto la atención Que me ha molado Para aquí tenemos que descargar A la derecha Donde pone bitumen Por ahí Para aquí no hay nadie Toda la gente del paseo marítimo Y ya está Vale, puerta abierta Fantástico Ahora quiero ver Donde habría que aparcarlo Ya por curiosidad Punto muerto Frenamos Intro A ver dónde la aparcaría Si tuviese que maniobrar Allí pero marcha atrás Incluso hasta este Puede ser complicado Ala Confirmamos el envío Yo no me complico la existencia Perfecto Pues otras rutas más Que nos hemos hecho Pues yo espero que os haya gustado Si es así Manitas arriba Que se agradecen un montón Dejadme lo que queréis en comentarios Suscribís y campanita Para recién llegados Y si os gustó el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil